Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de San Luca, capítulo 16, Libro de San Luca, capítulo 16 y el versículo 19. Vamos a estar hablando de un tema muy importante en el cual todos somos conocedores y que la muerte está presta, que el día, como se dice, que le toque a uno, se muere, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario darle la gloria al Señor día tras día que nosotros vivimos, porque por su misericordia nosotros estamos aquí, porque hay muchos que han deseado vivir y ya no están viviendo. Hay muchos que quizás amanecieron y probablemente sufrieron un accidente y fallecieron. Muchos que están en los hospitales y que llegan en el hospital fallecen. Y lo más triste es que a veces se van sin Cristo y sin esperanza. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice su palabra así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méntigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méntigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos para que testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlo. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno puede a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no hieren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Bendito Dios, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque gracias a su misericordia y a su bondad, Señor, usted nos tiene reunidos en este lugar, Señor, para oír de su palabra bendita, Señor. Yo me aparto de este lugar, Señor, que sea su Espíritu Santo el que administre su palabra, Señor, que no sea pensamiento de hombre, sino que sea sabiduría de lo alto de su Espíritu Santo y que sea usted, Señor, el que venga hablando a nuestras vidas, Señor, que sea usted el que nos venga edificando a través de su palabra, Padre bendito de la gloria. Ruego, Padre, Señor, que sea usted el que venga sanando la vida de mi hermano Ovidio, Señor, que sea su mano poderosa, que administre ahí donde está la enfermedad, Padre, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Padre Santo, también le pido, Señor, que su palabra llegue hasta allá donde están los vecinos, Señor, donde están los amigos. Padre bendito, que sea percibido por su palabra, Señor, que entiendan, Padre Santo, que va a haber un día en el cual vamos a dar cuenta, Padre bendito, de la gloria de todos nuestros actos y sea usted, Señor, el que venga añadiendo las almas que han de ser salvas, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús le doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor y Amén. Amén, pueden tomar su asiento los que tienen donde sentarse. Amén, gloria a Dios. Amén, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios, ella no se equivoca cuando habla a la vida del ser humano. Hebreo 9.27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Cuando vemos aquí la palabra de Dios que nos habla del rico y Lázaro, si haya un hombre que hay que creerle de que existe infierno, es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si hay alguien que habló más del infierno, fue el Señor Jesucristo. Porque Él en su gran misericordia, en su gran amor, Él vino con su Santo Evangelio para que muchas almas procedan al arrepentimiento sincero, entreguen su corazón a Cristo y sean salvados de ese lugar de tormento. Pero a veces el hombre no quiere nada con Dios. A veces el hombre prefiere vivir en su deleite, en su riqueza, como habla ahí el versículo 19, que era un hombre rico. Me imagino este hombre vivía, como se dice, la palabra rico vivía en su mansión, con grandes lujos, se servía sus grandes banquetes de esplendidez, como habla la palabra. Y él tenía una vida de rey, que no le hacía falta nada. Y como decía mi hermano Víctor, a veces las bendiciones los hace olvidar del sacrificio que el Señor hace por todos nosotros. Y es necesario de que nosotros hagamos una reflexión cuando leemos esta palabra. Y donde este rico se olvidó totalmente de Dios, porque déjeme decirle que aquí dice que él era rico, que se vestía de púrpura y de lino fino. Me hace decirle a mí la palabra que este hombre era un religioso, que este hombre era un conocedor de la palabra de Dios. Porque en Israel siempre se ha tenido la costumbre de que el niño desde chiquito le van enseñando la Torah, el Pentateupto de los libros de Moisés. Y siempre ellos van en ese discipulado de aprender de la palabra de Dios. Pero llega en cierto momento que la vida del ser humano se acomoda en que, bueno, yo ya fui a la iglesia, le fui a alabar a Dios, le canté, prediqué, ya oré, ya ayuné, ya vigilé, ya oré, ya estuvo. Así que a veces lo dormimos como se dice en nuestros laureles. Y lo vamos convirtiendo en una, vamos convirtiendo esa vida en una tipo religiosidad que a veces nos olvidamos lo que el Señor demanda a través de su palabra. Que dice el Señor, amará a tu propio matrimismo, le darás de comer al hambriento, cubrirás a aquel que anda desnudo. Y se nos olvidan todos esos mandamientos que el Señor habla a través de su palabra. Por eso es que a mí me llama poderosamente la atención este versículo cuando dice que él era un hombre rico y él se vestía de lino y púrpura. Entonces nos damos cuenta que el Señor no se equivoca. El Señor habla completamente. No solo era el hombre que vivía bien, sino que este hombre era alguien que practicaba la palabra de Dios, que vivía en una religiosidad y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hoy en día, nosotros vivamos una religiosidad creyendo que vamos para el cielo cuando a veces estamos mal con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros seamos sinceros delante de la presencia de Dios y que vivamos con agrado lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Porque hay muchas religiones que no creen en la palabra. Los testigos de Jehová dicen ellos que el infierno es aquí mismo en la tierra, el sufrimiento que el ser humano. El Papa de la Iglesia Católica dice que no hay infierno, dice él. No hay inframundo, hace poco él lo ha dicho. Y hubo una gran controversia a nivel mundial que cómo era eso, que el Papa había dicho que no había infierno y que no hay qué. Y posteriormente sale él después diciendo de que hay que orar por estos capos de los carteles para que ellos no vayan al infierno. Entonces ni él mismo se pone bien de acuerdo en el pensamiento que está hablando. Pero como le vuelvo y le repito, si hay una palabra que viene de la boca de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo, es esta palabra santa y bendita. Que él nos está hablando que hay infierno. Por eso es necesario que la Iglesia tiene que predicar, como se dice, tres puntos fundamentales, que es el infierno, que es la santidad, que es el arrebatamiento de la Iglesia. Porque la Iglesia no puede olvidar de que hay un infierno. Al cual van a descender muchos, todo aquel que no se arrepintió, no aceptó a Jesucristo. Y muchos de nosotros que vivamos una religiosidad aparentando ser cristianos, cuando a veces no lo somos. Entonces, y por eso es que se tiene que predicar estos temas fundamentales para la Iglesia, para que no se olvide que hay una condenación eterna, que hay un lago de fuego después de esa condenación que van a resucitar estos muertos en el día del juicio. Y después, posteriormente, serán lanzados al lago de fuego. En aquellos tiempos, se conocía el infierno como nosotros le llamamos Seol. Seol es la palabra infierno, igual que en el griego que lo llamaban el Hades o el Tartus. Es el mismo infierno. Entonces, el ser humano tiene que reconocer que tiene que estar a cuenta con nuestro Señor Jesucristo y nosotros mismos también, porque la palabra de Dios es primeramente para nosotros y posteriormente para el amigo. Porque nosotros tenemos, ya conocedores de la palabra de Dios, tenemos que buscar la santidad, la obediencia que Dios demanda. Por eso, mire, yo aquí tengo una gran lista de versículos donde habla el Señor que en aquel día dice, Me dirán, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, profeticé, sané enfermo, eché fuera demonio. ¿Y qué dice Él? Apartados de mí, no los conozco. En otro versículo de la Biblia dice, Apartados de mí, hacedores de maldad, preparado el juego para ustedes y para los seguidores de Satanás. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos está recalcando a nosotros que cuál es la manera de nosotros de vivir en la obediencia, en la santidad, que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el camino, el camino del entendido es hacia arriba, no es hacia abajo. Nosotros tenemos que buscar lo de arriba, no lo de abajo. Porque si nosotros nos afanamos en las cosas del mundo, estamos, como dice mi hermano Víctor, perdiendo la bendición. Nosotros tenemos que trabajar en la materia a lo que se debe, pero buscar más la espiritualidad que Dios demanda. Como dijo el rey Salomón, todo lo que está bajo del sol es vanidad de vanidades y es aflicción para el espíritu. ¿Por qué aflicción para el espíritu? Porque no buscamos de Dios, no queremos nada con Dios, como decía mi hermano Víctor, con el amigo, con el joven, que dice Él que todo lo que le sucedió es porque Dios lo permitió. Siempre Dios tiene un propósito con cada uno de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser probados, como se dice, como el oro. Entonces, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no vivimos una espiritualidad como Dios demanda. Y es ahí donde nosotros le fallamos al Señor y le echamos la culpa. ¿Qué decimos? ¿Por qué el Señor permite esto? Y si el Señor nos prueba para ver hasta dónde nosotros somos fieles y capaces de seguirle a Él. Porque Él sufrió en la cruz del Calvario. Él aguantó, popeteada, insulto, todo lo que se le vino encima a nuestro Señor Jesucristo. Él lo aguantó y lo soportó por amor a nosotros, por amor al amigo, por amor a nuestra familia, para que nadie vaya a perecer en este lugar de tormento que es el infierno. Hay muchos dicen, ¿qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento donde muchas almas han descendido desde el principio del mundo hasta hoy en día. Han descendido y ahí están siendo atormentados. Están siendo atormentados por su recuerdo. Están siendo atormentados que un día se les habló que Cristo les amaba, que Cristo los perdonaba. Que Él vino a morir a la cruz del Calvario por ello. Y todos los malos que hicieron en la vida, ya sea la fornicación, el adulterio, la mentira, el homicidio, el engaño, la falsedad, la calumnia. Todo esto, lo que el ser humano recuerda allá en aquel lugar. Por eso si usted ve en estos versículos de la Biblia, habla más del rico que de Lázaro. Porque este hombre está siendo allá atormentado en ese lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Entonces, estos hombres, estos seres que habitaron en este mundo, que ya descendieron en el Seol, en el inframundo, en el Tantal, en el Hades. Entonces, ellos están siendo atormentados. Pero yo en esta mañana quiero hacer una aclaración porque a veces muchos predicadores, yo les he oído que dicen que en el infierno están los demonios, está el diablo, que es el que los está atormentando. Y de todos los versículos que yo he ido leyendo en la Biblia, aquí hay 36 versículos que están aquí. Ningún versículo me arroja la información de que allí están los demonios, que allí está el diablo para atormentar al ser humano, al alma que ha descendido a ese lugar. En ese lugar, en ese lugar, solo vive preso el corazón del ser humano, la mente, el alma, en esa densa oscuridad de tiniebla, donde ese calor abrazador, ese fuego, es el tormento y el recuerdo que lo acompaña. Porque imagínense que el hombre dice que vio al padre Abraham y le pidió que mandara a Lázaro que él mojara la punta de su dedo y que mandara a Lázaro a que mojara su lengua, la punta de su lengua. ¿Se puede imaginar usted cuán grande y aterrador es ese lugar donde nosotros no tenemos que llegar? Nosotros hay que pedir misericordia a nuestro Señor, siempre reconciliándonos con el Señor y pidiendo por los familiares, por los amigos, para que ellos no lleguen y nosotros testificarles de la palabra del Señor. Señor, ¿cuántos de ustedes se han quemado, digamos, solo cuando encienden el póforo? ¿O cree usted que podría poner su dedo cuando ha encendido la cocina? ¿Cree usted que me va a aguantar poner el dedo allí, en ese fuego? Ninguno de nosotros somos capaces, porque no aguantamos, somos frágiles, entonces no aguantamos. Entonces, es de hacer de la idea que ese lugar es un lugar muy espeludante, muy aterrador, del cual nosotros tenemos que ser vigilantes de no llegar a ese lugar, porque si nosotros decimos ser cristianos, nosotros decimos ser la luz en este mundo, porque Dios nos dijo que nosotros éramos luz en medio de las tinieblas, y que vayamos a caer a ese lugar, va a ser triste y lamentable para nosotros, porque muchos aseguran, yo la verdad le reservo, como se dice ahí el comentario, porque dicen que muchos han descendido al invierno, que han visto a pastores, han visto a cantantes, que vieron a la selena, que vieron a no sé quién más, y que allá ellos mandan mensajes. Si hay un hombre que pudo entrar al invierno y pudo salir, es solo nuestro Señor Jesucristo. De allí nadie más. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien estudiosos en la palabra de Dios, para que el que venga, como se dice, de allá afuera, no lo vengan a engañar. Porque hay muchos que se creen, que dicen ahí en YouTube, así como hay muchas cosas que lo pueden edificar a uno, hay muchas cosas que lo corrompen a través de estas informaciones. Que dicen que este artista famoso que ya murió, ya tiene sus años, que se llama Juan Gabriel, él mandó un mensaje y mandó una carta. Y yo dije, bueno, ¿y cómo es eso? Que él mandó una carta y no se quemó. Allí hay papeles en el infierno, hay lapiceros. Bueno, ¿y cómo es eso? Dije yo. Entonces, hay cosas que uno no tiene que creerlas, hermano, porque eso, o sea, es ignorancia. Si la misma palabra de Dios dice de que, si el único que llegó, que vino del cielo, y descendió a las profundidades y de allí ascendió, fue nuestro Señor Jesucristo. De allí nadie más. Por eso muchos hacen testimonios que han ido del infierno, de siete jóvenes brasileños que fueron al infierno, que una muchacha de allá de Sudamérica también dice que fue al infierno. Y si usted lo va a ver hoy en día, ellos no viven la palabra de Dios. Ellos, a través de esos testimonios que ellos han dado, se han lucrado y han hecho billetes. Ellos allá andan con sus prendas de oro, bien vestidas, buenas casas. Y si hoy lo ven, no mencionan nada de lo que ellos un día testificaron. Por eso es que nosotros tenemos que creerle más a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lo que nos demanda a nosotros de vivirla, ponerla por obra y predicar el Santo Evangelio a los amigos. Porque, imagínense que el amigo es más bíblico que nosotros, quizás, como lo dije yo una vez, allá en la célula. El amigo, si usted le dice, quiere aceptar a Cristo, no, hay otra vez. ¿Cómo? Hay otra vez. Amigo, ¿Cristo le ama? Sí, no, pero hay otra vez. Amigo, miren, hay un infierno, si usted muere hoy, allá va a ser tormentado. No, hay otra vez. Bueno, hay otra vez y le quedó bien, verdad, porque va a ser otro día. Pero imagínense que, qué capacidad tiene el amigo y qué seguridad tiene el amigo de decir, hay otra vez, o en otro día, o le cae mal a usted, por estarle insistiendo que, que Cristo le ama, que Cristo le quiere salvar, que Él es el que perdona, que el único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo, y de ahí nadie más, pero el amigo siempre dice, hay otra vez, hay otra vez. y tal vez, como decimos nosotros en el buen salvadoreño, a la vuelta de la esquina, se le cayó una bala perdida, lo atropelló un vehículo, tantas cosas que pueden suceder, de un dolor de estómago se puede morir uno, y ahí es la pregunta, hacia dónde va nuestra alma, hacia dónde irá nuestra alma, el día que nosotros partamos, porque déjeme decirle, que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, y creemos nosotros, que estamos haciendo la voluntad de Cristo, nosotros seremos llevados, como dice, el versículo 22, aconteció que murió el méndigo, y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, dos diferencias, en una misma muerte, el uno fue llevado, y el otro fue sepultado, ¿por qué fue uno llevado? porque Lázaro creía en el Señor, tenía la esperanza, y si yo no me equivoco, dicen que el nombre de Lázaro, significa Dios es mi ayudador, o mi ayuda, entonces él abrazó la fe, él abrazó esa palabra, creyendo de que él un día, iba a ver, a nuestro Señor, más el rico, fue sepultado, dice, mire que triste, el rico fue sepultado, y allí nadie lo llegó a traer, él solo descendió, a las profundidades, de esta tierra, que es el hade, el tormento, el infierno, entonces, por eso es necesario, de que nosotros, tenemos que vivir, firmemente en el Señor, y creyendo en el Señor, que es, él nuestro salvador, porque, vemos claramente, que los ángeles, lo llevaron a él, muchos testimonios, yo he oído yo, muchos testimonios, de mucha gente, que dicen que, cuando ellos han muerto, y han regresado, ellos dicen de que, ellos han sido llevados, por los ángeles, y si ellos lo dicen, aquí lo está confirmando, la palabra, o sea, imagínense, las clases de testimonios, que se oyen, ¿verdad? Imagínense que, aquí dice, que los ángeles, lo llevaron, y aquellos que, han muerto, momentáneamente, y que después, han regresado, a la tierra, a hacer la voluntad, del Señor, ellos mismos, confiesan, que han sido llevados, por ángeles, y allá mismo, le dice, el ángel, o el Señor, le dice, que su tiempo, no ha llegado, que tiene que volver, a regresar, más el rico, dice, que fue sepultado, de él, nadie se acordó, tal vez, en vida, se acordaron, de llevarle flores, de llevarle, la mejor corona, la mejor caja, la mejor vestimenta, y más, y él dijo, échenme todo, lo que es mío, porque yo allá, voy a ir a gozar, y pues, solo él fue a gozar, ese lugar, que está sufrimiento, porque si le echaron, la plata, las cadenas de oro, todas sus alas, ya sabemos, que más noches, fueron a abrir la tumba, y se llevaron, todo eso, porque allá, muchos amigos, dicen, con los que yo hablo, con los compañeros de trabajo, dicen, no, allá yo voy a estar, en el infierno, y allá yo voy a estar, bailando con el diablo, y allá yo voy a ver, a fulano de tal, y allá lo voy a estar, puyando, dice, es mentira, si la Biblia, nos está diciendo, que es un lugar de tormento, donde uno, va a estar recordando, pude haber, ido yo a la iglesia, ahora, pude haber, ejercido, mi privilegio, ahora, pude haber, hecho esto, para Dios, porque, cuando vivimos, en una religiosidad, y yo espero, que todos los que estemos aquí, estemos por amor a Dios, que estemos, por amor, a la salvación, que nuestro Señor, nos está dando, no, no, que no vivamos una vida, de apariencia, porque, nosotros, podemos engañar, yo puedo engañar, a mi hermano Víctor, a mi hermano Eduardo, a mis hermanas, y puedo estar aquí, dando un gran mensaje, y si, cuando más tarde, voy a morir, y voy para abajo, ¿por qué? por vivir una hipocresía, por vivir una religiosidad, por vivir de muchas maneras, y no vivir como manda Dios, por eso es necesario, de que nosotros, nos afirmemos, en el camino de Dios, que seamos, leales con Dios, no con el hombre, sino con Dios, que lo que Dios, nos habla en su palabra, que lo pongamos, por obra, lo pongamos, en práctica, y que vivamos, la palabra de Dios, porque, como le digo, es muy triste, estar aquí, predicando, la palabra de Dios, y después, que uno muera, pueda ir a ese lugar, que el Señor, tenga misericordia, de nuestra vida, que sea Él, que nos venga, fortaleciendo, en seguir adelante, porque, como dicen mis hermanos, nadie es perfecto, y eso es verdad, nadie es perfecto, pero yo si creo, que por la voluntad de Dios, nosotros podemos caminar, como se dice, correctamente, verdad, porque si nuestro Señor, Jesucristo, nos dijo a nosotros, ser santos, como vuestro Padre lo es, es porque el Señor, Jesucristo, conoce, que nosotros, podemos llegar, a vivir, una santidad, que Él quiere, que nosotros vivamos, por eso, es que es necesario, de que nosotros, estudiemos la palabra de Dios, que nos afirmemos, porque imagínense, les voy a leer, los versículos, que tengo aquí anotados, no se los voy a leer, todos, porque, vamos a llegar, a las 3 de la tarde, verdad, yo creo que ya, muchos quieren ir, imagínense, dice San Mateo, 16, 26, dice que, que provecho, obtendrá, obtendrá un hombre, si ganara, el mundo entero, pero pierde su alma, Marcos 8, 36, dice, de que le sirve, a un hombre, ganar el mundo entero, y pierde su alma, Lucas 9, 25, dice, de que le sirve, a un hombre, haber ganado, el mundo entero, si, el mismo, se destruye, o se pierde, Lucas 12, 20, dice, pero Dios, le dijo, necio, esta noche, viene por tu alma, porque, porque el hombre, se afana, en sus quehaceres diarios, por eso, es que nosotros, no tenemos que vivir, en eso, por eso, es que nosotros, como dice este, el versículo, de que le sirve, al hombre, ganar el mundo, podemos hablar, de los artistas, de allá afuera, que ganan multitud, de gente, que los acompañan, a sus conciertos, a todo eso, o el hombre, que hace buenas obras, gana multitud, de gente, pero la misma palabra, del Señor, nos dice, que la obra, sin fe, es muerta, no sirve, entonces, porque no salva, ni la obra, ni salva, como se dice, el que tengamos fe, porque la fe, la podemos tener, y la certeza, podemos tener nosotros, de ser salvos, si nosotros, hemos reconocido, a Jesucristo, como nuestro salvador, personal, de nuestra vida, por eso, de que, imagínense, que aquí, como vuelvo, y repito, hagamos, una gran predicación, y todos los hermanos, que bonito, predicó mi hermano, Víctor Ricardo, que bonito, y que no hayamos, donde ponerlos, pero y vuelvo, a lo mismo, y que tal, si fue, solo una apariencia, se destruyó, uno mismo, pierde uno, su alma, por eso, es que es necesario, que nosotros, tenemos que, que estar, a cuenta con Dios, decirle, que Él sea, el que tome nuestra vida, que tome el control, de nuestro pensamiento, de todos nuestros deseos, porque, la carne, nada quiere con Dios, la carne, solo quiere, pecar, la carne, solo quiere, estar viendo televisión, la carne, solo quiere, estar haciendo, otras cosas, que nada, nos beneficia, a nuestra alma, usted me podrá decir, hermano, entonces, solo pegado en la Biblia, tengo que pasar, no mi hermano, si, la verdad, es la cosa, que usted, puede tomar, un cierto tiempo, estudiar usted, la Biblia, el ponerse, a orar con Dios, el convivir, con Dios, y hacer sus cosas, materiales, si, si el mismo libro, de Ecclesiastes, dice que, que para todo, hay tiempo, para todo, si la misma palabra de Dios, dice que, para todo, hay tiempo, pero nosotros, no tenemos que descuidar, lo primordial, que es, nuestra alma, porque, como dice, Apocalipsis, 14, 11, dice, que, el tormento, el tormento, de su humo, sube, por los siglos, de los siglos, donde no se apaga, el fuego, ni tiene, reposo, ni tiene día, así que, imagínese que, este hombre, solo este hombre, que, el Señor Jesucristo, habló aquí, en Lucas, capítulo 16, verso 19, imagínese, desde esa fecha, del Señor Jesucristo, hasta acá, 2018 años, imagínese, ese hombre, el sufrimiento, que ha tenido, es una eternidad, por la eternidad, dice, Apocalipsis, 20, 15, 20, 14, que, que, saldrán, esto, estas personas, porque el mal, el Hades, el mundo, va a entregar sus muertos, y estos, allí van a tener, un poco de descanso, ellos, van a salir, a dar su cuenta, y dice, en Apocalipsis, 20, 15, que el que no se haya inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, que estará, por toda una eternidad, entonces, nos damos cuenta, que, aquel que no aceptó, a Cristo, en su corazón, no tendrá salvación, por eso dice, Hebreos, 9, 27, que está establecido, que el hombre muera, una sola vez, y luego, el juicio, y ese juicio, será, para una eternidad, donde ya, nunca más, saldrá, entonces, allí, si va a estar, el diablo, allí, si va a estar, el anticristo, allí, va a estar, el falso profeta, allí, van a estar, todos los, ángeles, que se rebelaron, contra Dios, porque la palabra, es muy clara, vamos a leer, el versículo, para ir terminando, vamos a leer, el versículo, 24, entonces, el tanto voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia, de mí, y envía, a Lázaro, para que, moje la punta, de su dedo, en agua, y refresque, mi lengua, porque, estoy atormentado, en estas llamas, pero Abraham, le dijo, hijo, acuérdate, que recibiste, tus bienes, en tu vida, y Lázaro, también, males, pero, ahora, este es, consolado, aquí, y tú, atormentado, además, de todo esto, una gran cima, está puesta, entre nosotros, y vosotros, de manera, que lo que, quisieran pasar, de aquí, a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar, acá, en este versículo, quiero llegar, en el versículo 26, que dice, además, de todo esto, una gran cima, ahí, quédese, una gran cima, en ese tiempo, que estaba este lugar, que está este lugar, allí, en las profundidades, de la tierra, había una gran cima, la palabra cima, se refiere, a algo alto, verdad, uno lo dice, cima, así, alto, pero, si usted ve, aquí, lo que dice, que hay una, hay una gran cima, está con S, entonces, que le quiere decir, esta palabra, cima, con S, que es, el abismo, de ese lugar, no donde, descienden los muertos, sino que, hay un abismo, ejemplo, aquí, está, el lugar, del tormento, y ahí, donde está la silla, está, el lugar, del seno de Abraham, y este espacio, que usted ve aquí, es de la gran cima, que está, el abismo, lo que habla la Biblia, y en ese abismo, y es donde muchos, se confunden, ese abismo, es donde están, encarcelados, los ángeles, caídos, porque yo le traigo, a memoria esto, porque, vuelvo y le repito, muchos dicen, que en el infierno, está, el diablo, los demonios, allí, torturando, este, como se dice, haciendo, triza, al alma, y no, no es así, porque, vámonos, a segunda de Pedro, segunda de Pedro, dice, dos, tres, dos, tres, amén, gloria a Dios, aleluya, segunda de Pedro, en el capítulo dos, y el verso cuatro, dice, porque si Dios, no perdonó, a los ángeles, que pecar, sino que, arrojándolos, al infierno, los entregó, a prisiones, de oscuridad, para ser, reservado, al juicio, y si no perdonó, al mundo antiguo, sino que, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo, el diluvio, sobre el mundo, de los impíos, aquí, está muy claramente, que, él los entregó, los arrojó, a prisiones, de oscuridad, y ese es, el abismo, porque, en el infierno, todos conocemos, de que hay fuego, está el calor, está el gusano, donde no muere, y es, el lugar de tormento, donde todo ser viviente, desciende, después de que ha fallecido, el libro de Judas, los habla también, el libro de Judas, los habla, en el capítulo 1, verso 6, ahí mismo, capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles, que no guardaron, su dignidad, sino que, abandonaron, su propia morada, los, ha guardado, bajo, oscuridad, en prisiones, eternas, para el juicio, del gran día, oiga, ellos están, presos, o sea, ellos no pueden salir, donde están, en el abismo, y llegar, al invierno, donde está, el ser viviente, donde está, el tormento, ellos no pueden llegar ahí, porque ellos, están presos, o usted me va a decir, que, el que está allá, preso, en una cárcel, puede salir, al lugar exterior, verdad que no, entonces, nosotros tenemos que ser, tenemos que ser, cuidadosos, tenemos que ser, cuidadosos, porque, hasta hoy en día, yo, consulté, con muchos pastores, y, hasta allá, hasta Puerto Rico, mandé un mensaje, con un pastor, le dije yo, hermano, yo quiero que usted, me diga, a través de la palabra, le digo yo, en que versículo, de la Biblia, habla, que los demonios, y los diables, y el diablo, es el que atormenta, a la salva, me mandó, a decir él, esa es una doctrina, errónea, porque el diablo, está, en el cosmos, en el segundo cielo, los ángeles, están, en el cosmos, y rondeando la tierra, no están, allá abajo, los que están, allá abajo, son los ángeles, que abandonaron, su morada, no me puedo yo, meter ahí, en ese tema, porque, como les digo, no vamos a terminar, porque este, es un, el tema del infierno, es un tema, muy profundo, de que hablan muchos, y de que no se le puede dar, su finalidad, porque, hay muchas bases, bíblicas, de la que nos habla, por ejemplo, en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, donde, si hubo, una cantidad, de gente, que descendió, vivo al Seón, Deuteronomio, 32, verso 32, Amén, ya lo tenemos todo, Amén, dice la palabra así, en el verso 32, porque de la vid, de Sodoma, es la vid de ellos, y de los campos, de Gomorra, las uvas de ellos, son uvas, ponzoñosas, racimos, muy amargos, amargos, tienen, veneno de serpiente, es su, su vino, y ponzoña cruel, es, ponzoña cruel, de aspi, verso 35, mía, es la venganza, y la retribución, a su tiempo, su pies, repalará, porque el día, de su aflicción, está, cercano, este, perdón, me equivoqué, era el capítulo 31, verso 32, hoy vamos, verso 32, así es, no, capítulo 32, perdón, perdón, capítulo 32, verso 33, aquí, de que cercano, estaba el día, para enjuiciar, a, a esta, a esta, tribu, no tribu, sino que a los de Coré, que se levantaron, en contra, de Moisés, alegando ellos, que, que lo que, lo que Moisés, decía, o hablaba, no era verdad, que ellos, lo habían llevado, a, a Egipto, lo habían sacado, de Egipto, para el desierto, solo para llevarlos, en sufrimiento, y, y no fue así, porque Dios, siempre respaldó, lo que, lo que él quiso, decirle, al pueblo de Israel, pero como, como el pueblo de Israel, era terco, no quería entender, de las cosas, que Dios, estaba hablando, entonces, ellos no, 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 no quisieron, no quisieron entender, y por eso Dios, abrió la tierra, se me ha estrellado, este capítulo, si alguien lo sabe, dígamelo, por favor, porque es donde, donde descendió, donde descendieron, los de Coré, me recuerdo, que lo había anotado, busquemos, el número 16, 30, 30, amén, ya lo tenemos, ya lo tenemos, entonces, entonces, conoceréis, que estos hombres, irritaron, a Jehová, y aconteció, que cuando, cesó él, de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra, que estaba debajo de ellos, abrió la tierra, su boca, y los tragó, a ellos, a su casa, a todos los hombres, de Coré, y a todos sus bienes, así que, dicen que es, un aproximado de, unas 5 mil personas, que descendieron vivo, al Seol, al infierno, porque, porque esta gente, estaban en contra, de lo que Moisés, hacía, de ellos, miraban las obras, las maravillas, que Dios hacía, por medio de Moisés, y ellos decían, de que no era así, de que, que él los había llevado, ahí a la tierra del desierto, para llevarlos a sufrir, aguantar hambre, y que, que Moisés no era puesto, por Dios, que él mismo se había puesto, y que, y ellos iban a decidir, por sí solos, entonces llegó, a tal punto, que le irritó al Señor, los hablados, del pueblo, de Coré, y él abrió la tierra, y se los tragó, vivo, así que, la Biblia, es muy clara, al hablar, de que, hay, un infierno, que el infierno, no está aquí, como se dice, en lo que nosotros, vivimos, podemos pasar, angustia, aflicciones, pero el infierno, está, lo que, es conocido, como, abajo en la tierra, el doctor, Azacov, de Rusia, un hombre, comunista, ateo, dice él, que él, no creía, en el infierno, ni en el cielo, allá, en 1970, y 80, ellos dispusieron, allá, en el lugar, conocido, como Siberia, ellos dispusieron, excavar la tierra, y ellos llegaron, a una profundidad, de 14,000 kilómetros, punto 400 metros, de profundidad, allí está, ese gran agujero, y a ellos, lo que les sorprendió, que cuando ya llegaron, a ese punto, ya la máquina, ya sólo, como se dice, ella sólo bailaba, ya no se oía, ya no, ya no encababa el sólido, sino que ya era hueca, la tierra, y bueno, y vinieron ellos, y pusieron, micrófonos, ultra, sensibles, que captaran, todo, movimiento, y ellos, este, escucharon, las grabaciones, y ellos pensaron, que lo que ellos, estaban escuchando, que era el mismo ruido, mismo, ruido, sonido, del equipo, que ellos tenían, de trabajo, pero al percatarse, ellos, que dejaron allí, siempre los micrófonos, y se fueron ellos, a descansar, y el día siguiente, llegaron, y revisaron otra vez, la grabación, a ver, qué es lo que habían captado, porque ellos, lo que querían, captar, era el sonido, de la tierra, cómo era el sonido, de la tierra, y la sorpresa, de ellos fue, que va oyendo, gritos, de muchas, de muchos humanos, dicen ellos, 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 les dio miedo, se aterraron, y ellos, fueron oyendo, gritos, que gritaban, en ese lugar, así que, vemos pues, que por la ciencia, está, está el descubierto, que el infierno existe, y la palabra bendita, de Dios, hace más de cinco mil años, habló del infierno, y hoy en día, está veraz, de que el infierno, existe, así que, mi hermano, yo, quería traerles, un sonido, de esos, de esos ruidos, que se oyen, el infierno, pero, ya no me dio el tiempo, entonces, pero, si, en otra ocasión, yo lo traeré, porque, más adelante, vamos a estudiar, lo que es, el trono, blanco, el juicio final, y ahí voy a traer, ese sonido, que los científicos, hallaron, donde, la gente, grita, llora, se queja, y como dice, el libro de San Mateo, que es, el lloro, y el crujir, de dientes, allí es, el lloro, y el crujir, de dientes, para todo, no para uno, sino que es, para todo, por eso, dice el Señor, en su palabra, en San Mateo, 10, 28, no temáis, a los que matan, el cuerpo, pero, no pueden matar, el alma, más bien, temed, aquel que puede, que puede matar, el alma, como el cuerpo, en el infierno, y vemos, otra parte, de la Biblia, dice, dice el, de que, en San Marco, 9, 43, hasta el 48, yo solo le voy a leer, un renglón, como se dice, si tu mano, te es ocasión, de pecar, córtala, es mejor, entrar, en la vida, manco, que teniendo, las dos manos, y ir, al infierno, al juego, inextinguible, donde el gusano, de ellos, no muere, y el juego, no se apaga, si tu pie, te es ocasión, de pecar, córtalo, te es mejor, entrar, cojo, a la vida, que teniendo, los dos pieses, y ser echado, al infierno, así que, mis amados hermanos, quiero terminar, con unos versículos, de la Biblia, que habla, en Proverbio, 15, 24, dice que, el entendido, su camino, es hacia arriba, más el necio, su camino, es de muerte, nosotros, le queremos decir, al amigo, al familiar, que no hay, no hay otro mediador, entre Dios, y el hombre, que nuestro Señor, Jesucristo, está en Timoteo, primera, segunda de Timoteo, dos, ahí está, en segunda de Timoteo, dos, y, y en, y en San Juan, dice, en el capítulo, uno, primera de San Juan, capítulo, dos, perdón, dice, hijito mío, si alguno, ha pecado, abogado, hay con el padre, entonces, vemos de que, Dios, Dios, es, el que nos va, a perdonar, si nosotros, venimos a los pies, de él, y nos arrepentamos, y vivamos sinceramente, con nuestro Señor, no hay que vivir, una religiosidad, como lo ha, vivió este rico, hay que vivir, una espiritualidad, delante de Dios, porque, nosotros, tenemos que estar preparados, el cristiano, tiene que estar preparado, para dos eventos, que va a suceder, en el mundo, ya sea, el arrebatamiento, de la iglesia, o ya sea, la muerte, nosotros, tenemos que estar, preparados, para todo, así que, hasta aquí, yo llego, que el Señor, me lo bendiga, y me lo guarde, y que, yo derrame, bendiciones, en su vida, amén, que el Señor, les bendiga. Gracias. Gracias.